VAMOS! Dale, dale! Ya esta! Espera! Eeeeeee! Fue! Y se ve frente al valor a un equipo de verdad que esta tarde la mente llenará Guadra! No se enfoque, se uno guarde! A ver! VAMOS YA! Dale, dale! Dale, 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 dale! Esta! Esta casi muela! VAMOS YA! Mancear! Yo creo que se quedan así No mueve como en la Champions Yo me tolo levanse y hasta la última En la Champions se lo mancean pero se ve que se lo mancean Corre, 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 que se hace el churro, ahora se ha desinflado, en la tamañina, mira como corre, mira como corre, se hace un gusano, bueno, a ver, vamos de buen partidito Ahí está el Atleti, hemos conocido con la portería, mira ahí el portero negro del Rene, una bombillita, este vídeo ya